Una viuda contrató a un abogado para que le cobrara al Seguro Social la pensión a la que tenía derecho. El abogado cobró más de lo que la entidad le debía a la señora, no le dio nada a ella y ahora la señora está demandada por el Seguro Social. ¿Qué tal esto? Tras quedar viuda en 1993, Graciela Plaza se fue para el juzgado a cobrar su pensión, porque otra mujer también estaba alegando sus derechos. Lo que ella no sabía era que para esas diligencias debía ir con abogado. Va al juzgado 14 laboral del circuito y allí le recomiendan al doctor Omar Ruiz García. Este es Omar Ruiz, el abogado que le recomendaron a Graciela, quien de inmediato inició el pleito logrando que su cliente fuera la única beneficiaria de la pensión de su difunto esposo. En el año 98 ya quedan firmes las decisiones y el abogado Omar Ruiz García inició un proceso ejecutivo ante el mismo juzgado 14, donde dictan mandamiento de pago en contra del Instituto de Seguros Sociales. Todo se dio para que el abogado Ruiz ganara también el proceso contra el desaparecido Seguro Social. El Instituto de Seguros Sociales nunca se hace presente dentro del proceso, no ejerce sus derechos para defenderse. Así las cosas, el abogado le correspondió presentar una liquidación de lo que él consideraba le debía entregar a su clienta. Liquidación que incluye unos intereses de mora que no habían sido reconocidos ni por el tribunal ni por la corte, y que en el entonces ascendía a la suma de 1.200 millones de pesos. Como no sucede normalmente en los estrados judiciales, el juzgado 14 falló en tiempo récord. Curiosamente, el juzgado 14 laboral encabeza el funcionario que en su momento ejercía como juez. En menos de tres días autoriza al señor Omar Ruiz el pago y entrega de los dineros que estaban embargados a órdenes de ese juzgado en ese proceso. Hasta ahí todo iba bien. Lo que pasa es que la beneficiaria de la pensión no sabía que había ganado el pleito hasta que fue al juzgado. Les explican que ya esos dineros fueron retirados por el abogado. Ella se extraña porque el abogado en ningún momento le comentó que se habían recaudado esa plata. Así que con la información se fue hasta donde su abogado para reclamarle por los 620 millones de pesos que Omar Ruiz ya había cobrado. Él le dice guarde silencio, no diga nada porque hasta que el Seguro Social no haya cursado la ejecutoria, es decir, en 18 meses no podemos gastarnos la plata. Así lo dejó por escrito Omar Ruiz en junio de 2008. Usted entenderá que no puede atender su requerimiento en cuanto a la consignación del 50% del dinero que el juzgado ha entregado, pues todavía no se puede gastar, ya que existe la posibilidad de tener que reintegrárselo al Instituto de Seguro Social. Como el abogado no entregó el dinero, Graciela lo denunció ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca. En este momento, dentro del proceso disciplinario, el abogado Omar Ruiz sostiene que él no tiene que devolver nada. El problema de Graciela se agravó cuando el Seguro Social se dio cuenta de que a la señora le dieron cuatro veces lo que en realidad le correspondía. Toda vez que la señora ha sido beneficiaria con unos dineros que ya le entregó el juzgado por valor de 600 millones y que la liquidación no da sino 300, que la señora Graciela de Rojas debe devolver el dinero sobrante, es decir, más de 300 millones de pesos. Omar Ruiz, el abogado que cobró 620 millones de pesos y no le avisó a su cliente, el que le dijo que no se podía gastar nada hasta que quedara ejecutoriado el fallo y el que al Consejo de la Judicatura le dijo que no tiene por qué devolver nada, tampoco explica las razones jurídicas que le asisten para tomar tal decisión. La Corte Suprema dice que hay que reintegrar esa plata otra vez al Seguro. Esperemos que eso está en investigación. Porque el fallo de la Corte Suprema ya es casación, eso ya es cosa juzgada. Eso ya no tiene... Eso está en investigación, sí. O sea, si yo digo que a usted lo están acusando de que de tu rumbo una plata no pasa nada. Usted puede decir lo que quiera, eso está en investigación, señor. Además, según el abogado Omar Ruiz, ella aún le debe parte de sus honorarios. Cerca de 150 millones de pesos y sumando, porque la posición de él es que los intereses se siguen causando y la obligación a favor de la señora Graciela sigue creciendo. Y por si fuera poco, el Seguro Social le inició un proceso ejecutivo a Graciela para que devuelva el excedente de la liquidación, 375 millones de pesos. No, pues por cuenta del abogado va a terminar la jubilada pensionando al Seguro Social.